Bueno gente, aquí estamos en un nuevo video Y como pueden ver en el titulo y en la Square Boat En realidad todavía no sé que le voy a poner el titulo Pero básicamente, como por entre comillas Me promotieron en Viper, como se acuerdan antes Era Mod Plus, ahora soy Señor Mod Básicamente no me promotieron porque no soy Staff Solamente el Spacey me puede dar Señor Mod como para abarcar Un poco más el Staff Series y poder hacer más cosas Porque en Mod Plus lo sentía como súper limitado Así que me di un Señor Mod Donde ahora puedo hacer rollbacks, puedo hacer un montón de cosas más Así que los videos son más entretenidos acá en Viper Y nada gente, recuerden que no soy Staff de Viper Tengo el rango para grabar el video Después de este video ya no voy a tener más el rango Staff Así que nada, no me comenten pidiendo ayuda de Viper Porque no se las puedo otorgar Así que nada chicos, sin nada más que decir Intentemos llegar a una meta de 1500 likes Para otro Staff Series en Viper Creo yo que son bastante entretenidos Ya que no hay otra persona que lo haga básicamente Ahora sí, sin nada más que decir Los dejo con la intro Básicamente lo que a él le pasó Que eso es lo que a mí me suele pasar bastante seguido Es que si venimos acá Fíjense que él estaba subiendo Y le pusieron un bloque en la cara O sea, este pibe ahí, fíjense que le puso un bloque Y lo buggearon y no se podía potear Eso me pasó varias veces en Viper Casi seguro que fue el anti-cheat Así que sí, a él le habló un Señor Mod Y me dijeron que sí, que lo reyó a Chris Me dijo que sí ¿Te ves el inventario que ha sido? A ver, te ves el inventario ¿No más? Vale, suerte Ya, 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 a George A George también No, no, que se llama Resulting ¿Será ese? Ah, sí, se llama Resulting Sí, estábamos, estábamos haciendo PvP en el end Y tiramos a uno en la isla Y se desconectó en el vacío Y lo kickearon No murió y lo kickearon Y ya cuando murió lo volvieron a invitar Entonces no sé si eso es de Terrellbine Esa es un video de lo que pasó Mira, acá está Si quieren pueden fijarse los comandos De cuando murió todo Y acá está la foto de cuando estaba Ahí está la foto de cuando estaba en la faction Y cuando murió Y cuando ya lo volvieron a invitar ¿Cómo es que hay gente? Me llamo... La mamá del canso en 4 Sí, sí, ahí estoy conectado Dame un segundo, chate, mago Eh, Resulting ¿Qué onda? Eh, no crees que es trolo del nombre Así se llama de verdad, eh Así se llama de verdad, la mamá del canso en 4 De verdad, se llama así No, sí, sí, no hay problema, ya sé Eh, yo quiero reportar un cheto Espera, yo Ahora mismo necesito hablar con... ¿Con? ¿Vos sabés que te llamas la mamá en no sé cuánto, no? No, no, yo no soy ¿Quién es? El Brandt Blaze O sea, ¿qué es Brandt Blaze? ¿Qué es este? Ah, el... Hola Hola, vos sos Brandt Blaze, entonces No, bro Me lo acaba de decir tu amigo ¿Quién? ¿Qué? Me lo acaba de decir acá, o sea, estoy grabando Tipo, me lo acaban de decir que sos vos No, no, no soy Brandt Blaze Bueno, yo voy a tener que banear por donde va Y, bro, la verdad La cuenta de Brandt Blaze está baneada Y tipo, está usando un Alting Que le llama la mamá del canso en 4 No, 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 no estoy usando ningún Alting Me lo acabas de admitir Y tipo, tu amigo se está riendo en tu cara Si quieres... Y acabas de dejar todas tus cosas en un cofre Ey, Resulting ¿Me vas a banear? Ey, pero, espérate, ey, Resulting, espérate Pues esa puta rata la está nomás Se la llevan prociándonos nosotros, güey Esa puta rata la está Pero para que la cheaten Y no la cheateamos, güey Checa las pruebas de baneo Checa la prueba de baneo Bueno, checa la prueba de baneo Bueno, checa la prueba de baneo ¿Por qué lo banearon? Ya sé que están cheateados O sea, no importa si están cheateados o no Pero tipo, están haciendo baneaddy No, a ver, ¿yo con qué cuenta estoy haciendo baneaddy? No sé cuál sos Pero ahora voy a chequear toda la sal Si me lo voy a decir al staff Si lo que te mire Bueno, gente, después del clip que vieron ahí Que básicamente los moví Pensando que eran usuarios normales No sé qué grabé Que no llegué a grabar, la verdad no sé Pero hablándoles O sea, ellos Los niños me habían nombrado antes Antes de mover a estos pídes Me habían nombrado Que había una facción de chiteros Españales que se llamaban Neverluck Que tipo los tienen como en la migra Porque siempre se meten en el chitero Viper Y hacer al team Entonces la moví Y la reconocí a vos A uno que se llama Brandt de Blaze Que a su nombre ahora es la mamá este Y al chequearle a él Que eso lastimosamente no lo puedo mostrar Me di cuenta que es él O sea, esta persona que está acá es él Después seguramente pusieron un clip De cómo el pibe lo admitió En TVS diciendo que es él En el momento que yo le nombré esa cuenta Él fue y guardó todo esto en un cofre Así que nada Voy a bañar a ese Y al otro voy a dejar que dejen de pepe Bueno, no, pues Están chitados No me voy a dejar que dejen de pepe O sea, no están chitados Perdón Son van evadings O sea, los chitieron con una cuenta Los bañaron Y se metieron con otra Mira, encima tiene una call shamp El tochitero Así que nada Lo voy a bañar A este Van fue a... Este no está peleando Van evading Al pingo Y bueno, no puse el nombre Pero básicamente están Haciendo van evading Eso ahora lo voy a corregir Y me voy a tepear A el El kens 4 Y en momento Deje de pepear Lo voy a bañar Si estos Después Si los matan Les voy a doble El inventario Obviamente Y me dijo el señor también Que lo banea acá Que lo chupe Y creo que lo que van a hacer Como él era Del... No, no, mam Del Kams O en 4 Se llama Básicamente Les demotearon Bueno, no me dejan Ponen que lo voy a poner acá Fshow Dejenme que chequeo Si, él es el líder O sea, que le sacó el captain A todos Para que no puedan seguir Invitándose al team Y nada chicos Hasta acá llegó este clip Bueno gente Acá viene el pibe este Que acabo de bañar A TDS Que solamente viene a molestar Pero ya está 100% asegurado Que es O sea, van evading Así que vamos a moverlo ¿Hola? Ah Ey, pero por qué me bañás a mí Porque estás haciendo Valading ¿Quién? Sí ¿La prueba la tienes? Sí ¿Quién soy? Si te siento van evading Vos ya sabes quién sos Y lo acabo de confirmar Un gesto Así que no hay ningún tipo ¿Quién? A ver Dime Nick No te voy a alegar mucho Nomás dime Nick No te voy a decir quién sos Ya sabes quién sos Ey, Resultin Pero por qué, güey Porque estás haciendo van evading ¿Ven, güey? ¿Yo? ¿Van evading? Sí A ver, eh Pero, o sea No hay una prueba contundente, sí No te voy a decir nada No te puedo decir nada No me dejan Yo no soy el león En la caga de la calle Tranquilo No estoy abusando Ey, pero que estos son unas ratas, güey ¿Y para qué le chiste? Para que haces van evading Pero que no la... Ey, Resultin Mira, escucha un momento Te lo juro, güey Que estos putos ratas No la pasan Frozeando 24-7 Nunca no encuentro nada, güey Nunca, güey Jamal ¿Por qué te banearon en el principio? Eh A mí no me banearon, güey Yo no estoy baneado, de hecho Yo puedo entrar con la main si quiero Bueno ¿Me entrás? Me vetá la verga No voy a dejar que me baneé con la main Dale, pues Entonces me baneaste según por van evading Sí Porque te giran los vergas estas No te puedo decir ningún tipo de información O sea, sí Te viste baneado por van evading Sí, que es lo único que te puedo decir O sea ¿Y al otro por qué lo baneaste? Que venga el otro y que me pregunte No te puedo decir yo tampoco Ah, ¿y esto va a salir en un video o qué? No sé Saluda por las dudas Sale pues Que no hay mal rato ¿No le quiere mandar saludos a nadie? A la mamá de los estafas A ver que chinguen a su... Bueno gente Estoy en DS Viper Ahora mismo estaba justamente intentando grabar Y está el corx Diciendo que necesito ayuda Así que lo vamos a mover Y vamos a ver que necesita Hola Ah, no, nada Quería este... ¿Qué onda rezo? Quería venir a preguntar este... Algo Pasa que me había metido una base Y quería saber si esto es baneable o no Tomando los clips Están separados Porque, bueno Me dio pereza un poco este... Subirlos a YouTube Eh... Yo me había metido esa base, ¿no? Me metí uno por uno Y como vi un hueco en la parte de... Arriba a la izquierda Eh... Pasa que yo perleé al bloque Y me quedé ahí Ya Eh... Luego de eso Esperé a que me rompiera el mismo bloque Donde estaba yo Para poder perlearle ¿Me entiendes? Y quería preguntar si era baneable Porque la verdad es que no estaba muy seguro O sea, yo como experiencia Que diría que eso es legal Porque hiciste una cross pearl Pero... Claro Adóndame que le pregunto a un chabón que sea que se está Bueno, por lo que me dijo el señor modo Como que la perla no está permitida O sea, como que accidentalmente perlicheaste Pues si te fijas Como que se aimea como a ver lo que es como se perlichearía Digamos O sea, no creo que hayas querido aimear ahí Pero como que se aimea ahí Entonces ¿Entendés? Así que si a parla Si sería baneable O sea, ahí es baneable Si una persona lo hace a propósito Es baneable Pero vos como lo hiciste accidentalmente No pasa nada ¿Entendés? Eso es lo que me gustó Vale, vale, vale Al ser accidental no pasa nada No, sí Quería perlear para el otro lado Pero me fui para arriba Sí, sí Obvio, obvio Está perfecto Pero bueno No te preocupes Ahora ya Ya les dije Y ya les dije que fue accidental Así que no No creo que te digan nada Dale, dale Bueno Nada más era eso Gracias Bueno gente Acá hay otro chico Que habla español Así que lo vamos a mover Hola ¿Hola? ¿Qué es eso? No te pasa como te he dicho ¿Qué pasó? Eh, soy su amigo No, la conté Enés Ah, muchas gracias Muchas gracias Hola, no Hola Eh, me he puesto Me he puesto una foto, man Sí, sí, eso sí, obvio ¿En dónde? ¿Enés? Sí, en la mecurus 3.000 ¿Serio? Sí, sí, sí ¿Estás grabando? Pues eso Tío, no, la conté Le rezo Eh, aquí Ajá, ¿qué pasa aquí? Acá necesitamos un admin Porque ¿Qué hiciste? Tenemos un invisblock No, no lo podemos quitar ¿Qué bloque? Realmente Aquí, mira, ¿no lo ves? Acá ¿Caí una hitbox? No ¿Sí? ¿En qué haces estás? Aquí, aquí En la 1.7 ¿Viste? ¿No puedo poner un... ¿What? Por eso, amigo Amigo, qué brujería es esta No se puede, amigo No, ¿puedes sacar yo ni con creativo? No, no, no puedo Me voy a llevar con creativo Por eso, amigo Voy a hacer lo que hay, para Creo que ya lo intentaron Pero bueno A ver Si funciona, soy un genio ¡Dios! Amigo, what the fuck Bueno, yo no te puedo ayudar Con esto, lamentablemente Pero No puede Hay alguien que tenga guariguitos Yo no tengo ¿En qué haces estás vos? Ahora, 1.7 Ahora, 1.7 Sí, sí O sea, ¿puedes leer las hitboxes al bloque? ¿O ves al... Sí, yo le veo las hitboxes al bloque Y también... Ay, para, para Si pudieras quitarlo A ver, estoy en 1.7 Para acá entro En 1.7 Ahí estamos El de lo rompí Creo que ya estaba en la... 1.7 Gracias, amigo Gracias, amigo Ahí te pasó el pistón que te sacan No, gente Si esto es un video Podemos ver Resulting En la tienda de Fortnite, ¿no? En la tienda de AI Pero comprando Partner Packages Y Partner Case Podemos ver Bueno, bueno Sí, sí, sí Bueno, muchas gracias De la misma suerte Bueno, gente Acá hay un español En TDS No sé si se lo llevo a ver Pero creo que ahí sí Así que vamos a moverlo Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamo? ¿Puedo ver Resulting? No Venga, me caí Pero malo Estás volviendo a ser muy raro ¿Qué? Sí, culiao ¿Qué pasa? ¿En serio, culiao? ¿Eh? ¿Qué pasa? Bueno Yo vine a TDS Todo tranquilo En sí Y Y me voy a montar el Resulting Me veo a la bandera Y dice No, es España Voy a matar Super Phil Y Argentino Y yo mismo Y curiosamente Tienes Partner Y curiosamente También estás con Krusty Que raro No sé Que Krusty Es un random Ah, sí, claro Ah, deja F*** you Me sentí ¿Qué te puedo ayudar? Yo me estaba haciendo La cosa es que Estaba jugando Ya tranquilamente Ayer Y Por andar Hueveando A mis A mis líderes De mi pobre F*** Me quiquearon ¿Ya? Entonces que pobre Les di las cosas Que tenía en mi inventario Me maté Me tiré a su pobre F*** Y me creé una F*** Yo La cosa es que no tenía nada La envié Y empecé a dar pena En el chat Así diciendo Cosas como No tengo cosas Tengo una base De ¿Cómo se llama esto? De tierra De tierra Una base de tierra Entonces ya Invité al loquito Y... ¿Cómo se llama? Lo invité Me mató Se salió la F*** Y me mató Ok ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué pasa si? Mi nombre es Diamantier ¿Te dejó Ray Cuando te matabas O qué pasó? Eh, sí Me dejó Ray El man se llama Itz Barra abajo Pradit Barra abajo No está permitido ¿Cómo se llama el pibe? Eh, Itz Pradit Nombre para raro Parece indio Bueno gente Acá estoy Le revisé los jugandos Al pibe Esto pensé Lo había grabado Pero no lo grabé Yo le revisé Los jugandos A este pibe Acá básicamente Acá Acá yo vine a la fighting Y le puso Voy a buscar madera Dejar esto Así puedo entrar Y sacó el kit Y lo mató Acá como pueden ver El pibe sigue acá En la F*** Me lo está intentando matar Está robando los cristales Si no me equivoco Y yo le pongo Deat a Diamond Lo mató dos veces En la misma jornada Fíjense Si yo acá pongo Left click Me da tepear Donde lo mató Que lo mató acá La primera vez Y la segunda Lo mató Acá también O sea Donde está de la hora Así que esto no está permitido Yo ahora mismo Le voy a dar las sanciones Que esto no lo voy a poder mostrar Así que todo esto Va a estar sin fina Lo que hay que hacer Es revivirlo a este pibe Y hacerle rollback Si no me equivoco Es decir que se puede Que creería que sí Que si le puedo hacerlo Porque quedó Ray Si le tiramos Barra deat Al cabro Podemos ver Que en el deat Tiene ahí Primero DTR After Gente donde dice After Es después de la muerte O sea Estaba a 1.9 Lo mató Quedó a 0.9 Y acá lo mató Y quedó a menos 0.10 Así que si le puedo hacer rollback Voy a dejar que estos chabones Se vayan Una vez que se vayan Lo voy a hacer todo Y nada Los traigo de nuevo con eso Más o menos Hace cuánto te dejó Ray A ver Hace Puede ser Hace unas 15 y media hora Ponele Ya Ponle media hora Ok te voy a hacer un roll A casi media hora Son 15 minutos Primero que nada Te voy a volver el DTR Porque te van a volver a robar todo Te voy a sacar el DTR Regen Todavía no james Me voy a fijar el FMAP Te voy a abrir de mi base Tiempo No me pasó nada 0.35 8 Ok Si era una base de tierra La estoy viendo No sé si tu FHOME está seguro Pero comía si querés Y si te sofocás Yo te abro Sigo muerto Ahí está Para todavía no comés Te voy a dar el inventario De la primera vez que te mató Todas veces Te voy a ir la primera vez que te mató No tengo nada De inventario No tenía nada Tenía De hecho tenía 10 bloques de madera Y nada Si en el cofre tenés Calabazas nomás Muchas gracias por moverme Gracias a vos A ver hermano Que te haya bien A ver Suerte A ver Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola caramelo Con nos te amos Que va Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola caramelo Con nos te amos Que va Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero